¡Gracias por ver! En el 2008 se incrementa, lo que había empezado por un emprendedor, por el sueño de una sola persona, se empieza a extender. Y comenzamos a participar de manera más activa, a fortalecer esa identidad cultural, nos invitan a los desfiles de feria, hacemos las noches típicas frente a nuestra sede, empezamos a ayudar a las comunidades, firmamos convenios con empresas nacionales como de Surca. En el 2008, 2009, gracias a ese trabajo con la gente de la escuela, lo que empezó con el sueño de un hombre emprendedor, fíjense, primera promoción de guía en el Estado de Mérida y aparece Altitud Mérida por consiguiente. En ese mismo año, empiezan a invitarnos a nivel nacional a hacer conferencias, a hacer ponentes, seguimos firmando convenios humanos en cooperación, seguimos reuniéndonos con las entidades vivas, con los estudiantes, seguimos, que son una fotografía, una de las policías en la Amazonas, porque llevaban la parte de ser taxilense, el orgullo de ser taxilense, ¿bien? Y esto comenzó con el sueño de un emprendedor, por favor. ¿Ya han escuchado el ser dicho de que los burros se juntan para la casa? Lo bueno que hoy correa algo a él, a él, de la mano de la licenciada Mirna Mesa, que estaba ayer aquí, son los que están al frente del hotel Escuela Toda Antigua. Lo que empezó allá, porque eso comenzó en la Gran Sabana, va, desde la Gran Sabana, por favor. Bueno, 2011, seguimos con el asesoramiento a las comunidades, seguimos avanzando en macro, pero sin olvidar que lo dije, señores. ¿Dónde cae un emprendedor? Y es una opinión muy personal. ¿Dónde cae un emprendedor que no se vuelve a levantar? Cuando avanza hacia lo macro y se olvida de lo mismo. Nosotros tenemos que tener esa visión, ojo de pez, de poder ver hacia el futuro, pero sin olvidar de dónde venimos. Sin perder la perspectiva de lo que somos, de lo que representamos. ¿Ves? Y por más de micro que ahora, la semana pasada estuvimos en el Ministerio de Turismo allá en Caracas, hace tres días estuvimos hablando con el vice-ministro, ya por más macro que nosotros estemos y estábrando esta conversación. ¡Gracias!